Hemos dicho ya que un beso es la expresión más clara del amor, pero su contrario, el odio, también se manifiesta, solo que lo hace de una forma diferente. Y en Abismo de Pasión, una de las manifestaciones más claras de odio es a través de una buena bofetada. Así que conozcamos a quienes están compitiendo por el premio a la mejor cachetada. Sí, esa que desfogó todo el odio y traspasó las pantallas. Elisa. Elisa. ¡Augusto! ¡Por el amor de Dios! No se me pongas tu padre. ¡Es tu hija! ¡Alfonsina! ¡Alfonsina! ¡Hermana, por Dios! ¡Hermana, hermana! ¡Te das cuenta de lo que estás haciendo! ¡Es solamente una niña! ¡Eres una hipócrita, Elisa! Pero, ¿qué te pasa, Paloma? Por lo menos pudiste haber tenido el valor de decirme que era lo que estaba pasando con Gael. Eres poca cosa. Eres así de chiquitito en todos los sentidos. ¡Cállate! Estúpido. Bien dicen que de tal palo tal astillan. Tú eres igualita a tu mamá. Una cualquiera, una cualquiera, hermano. Tú no entiendes que para hablar de mi mamá primero te lavas la boca. A ver, a mí no me vas a levantar la mano, cabrón. ¡Ya estuvo Florencia! ¡Ya! La que le da Gabino a Ingrid, porque todas las mujeres dicen, ¡pégame! Pero no me dejes que te sigo amando. ¡Qué bárbara mujer! Pues fue la predictoria cachetada que le dio Alfonsina a la pobre de Lisita Niña. ¿Por qué? Porque iba a ser su suegra, así son las suegras. Bueno, algunas, ¿eh? No todas. Gabino, cuando le deja ir la mano izquierda a Ingrid, pero no con la palma, se la da así, se la coloca bien y además muy merecida porque la vieja está loca y confundida. Alfonsina le pegaba a Elisa y precisamente, pobre niña, hasta las pequitas se le hicieron todas juntas y parecía tomatito, ya casi le mandaba un pedazo de carne para que no le quedara tan caliente, ¿no? Muy soberbia, durísima. Estas cachetadas, Carrillo, hasta dolieron. Oye, pero llegó el momento de conocer lo más importante, su decisión, porque ustedes, el público, votaron a través de la página web de TV Noveras y decidieron que, con el 37% de los votos, el reconocimiento para la mejor cachetada es para... ¡A Augusto, a Elisa, que no! ¡Pobre Elisa, esa escena que estuvo tremendo! Yo me había votado por otro, pero aquí quien manda es el público. Usted no se mete en este padre. ¡Es tu hija! ¿Por qué han habido tantas cachetadas en Abismo de Pasión? Porque estamos explorando las pasiones, no nos podemos quedar en el contenido, ¿no? Vamos a explotar la pasión y la pasión es una actitud visceral, es una respuesta inmediata a una agresión, reaccionas de inmediato y cuando la ofensa es tal, no lo contienes.